Sospecho lo que tú quieres hacer No hay necesidad que me lo pidas Para mí es un placer darte placer Ven, vamos a hacerlo a escondidas Sospecho lo que tú quieres hacer No hay necesidad que me lo pidas Para mí es un placer darte placer Ven, vamos a hacerlo a escondidas Sé que tú te encuentras bellaca Lo noto en la forma en que me hablas Ven, vamos a matarlo en la cama Tu cuerpo me llama Sé que tú te encuentras bellaca Lo noto en la forma en que me hablas Ven, vamos a matarlo en la cama Tu cuerpo me llama Se siente tan mala Cuando ella me llama Me dice cositas que ni yo me atrevo En su mente perversa yo soy el primero Sabes que la pongo a fuego Le encanta que la coja del pelo Y yo le doy sexo del bueno Solo suspira y me pide que siga Se da la vuelta, se trepa encima Ella desea llegar a su clímax Se vuelve loca cuando está arriba Mueve ese culo como bailarina Es una diva en la cama agresiva De la pasión está poseída A una mujer tan fina Hay que darle lo que ella pida Desnúdate, yo te quiero ver Módelame antes de hacer el sex Sedúsame como la primera vez Te complaceré en tus delirios, bebé Sé que tú te encuentras bellaca Lo noto en la forma en que me hablas Ven, vamos a matarlo en la cama Tu cuerpo me llama Sé que tú te encuentras bellaca Lo noto en la forma en que me hablas Ven, vamos a matarlo en la cama Tu cuerpo me llama Yo sé que tú te encuentras bellaca Pero quiero que chan, baby, dispare mi aca Que me agarre las dos bolas pa' arriba y pa' abajo Como si fueran dos maracas Me gusta cuando se me pega Se me trepa encima Fuma un fila y se arrebata Y a ti te gusta que te pegue al muro Que con la pistola te le duro Mientras tú te desacatas Bailan dos meses, tocas sola Con dos pepayas se descontrola Me pesa, se quita la ropa Dos wik a la roja Y a mil posiciones se coloca Con mis bichos se sofoca Ella sabe, no se equivoca Que conmigo no es un pecado En el cuarto privado chingándome Se vuelve loca Sedúceme y pégate Si tú quieres que te toque Sedúceme y pégate Que esta noche es nuestra noche Brrrr Esto no es esto pa' todo público, cabrón Ando con el Nathan Y el Dark Mike Tú sabes quién soy yo Linson Alcarto Pues tú pa'l problema Na 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 S 230 Música 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 Gracias por ver el video.